¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a mi canal farmacológico Andy Torres. Antes que todo me gustaría que compartan este video, denle un me gusta, dejen sus comentarios y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más videos educativos por mi canal Andy Torres. En el día de hoy vamos a hablar del xylostazol de 100 y 300 miligramos. ¿Para qué sirve y cómo se debe usar? El xylostazol es un medicamento que se utiliza para la claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir claudicación intermitente? Es decir, esos dolores de espierna cuando usted camina se producen con mayor frecuencia. Y cuando está la persona en reposo suele pasar dicho dolor. Y esto se debe a la contraindicación o claudicación de los vasos sanguíneos al irritar las sangres en las piernas. ¿Quién no debe tomar xylostazol de 100 y 300 miligramos? No debe tomar xylostazol de 100 y 300 miligramos aquella persona que padece problemas del riñón o que hayan sufrido algún ataque cardíaco o que sufran del corazón o de la presión arterial, como se llama. ¿Qué pasa si usted deja de tomar xylostazol de 100 y 300 miligramos? Si usted deja de tomar este medicamento puede ser que nuevamente vuelvan los dolores de espierna con frecuencias. ¿Cómo se debe tomar el xylostazol? El xylostazol se debe tomar una pastilla cada 12 horas dependiendo la perquisición del médico antes de la comida y de la cena. Ya ustedes saben, compartan este video, denle me gusta, dejen sus comentarios y nos estamos viendo en otra presentación más. Se le pide Andy Torres, su farmacéutico de siempre. Hasta pronto.